Quisiera dar las gracias a Rafael Benítez, el de Liverpool, Rafael Benítez. Quisiera dar las gracias porque estuve hablando con un compañero de Sevilla y recientemente he leído un libro escrito por un español y no recuerdo muy bien el nombre, pero recuerdo el del medio campo que sustituyó Alonso. El mejor libro que he leído sobre el conflicto del Norte de Irlanda fue escrito por el doctor Alonso, por eso me acuerdo. Así que gracias por invitarme, ha sido una coincidencia y es un placer estar aquí. Y espero poder explicar algo de la teoría en la práctica en el terreno. Me han pedido que hablase de la situación de crisis y creo que el doctor Alonso y yo hablamos de diferentes crisis. Así que hablando del contexto de terrorismo, de crisis, voy a hablar sobre una sobre reacción hecha por policial y voy a hablar de incidencias de inteligencia policial y el impacto de las pautas o falta de pautas y que pueden volver a atacarles después de esas pautas. En un momento yo creo que estaría en los Estados Unidos, pero ahora no. En el debate es hablar de los problemas que hemos tenido en Norte de Irlanda, incluirlo en el contexto global, sobre todo con respecto a Irak, viendo la insurgencia del Irak profesional, insurgencia de Al-Qaeda en Irak, y como pueden ver, muchos de los problemas en Norte de Irlanda vienen de atrás de los tiempos del imperio y quizás el mayor problema viene del gobierno colonial, que es la isla que está justamente al lado de Inglaterra en esos momentos que conllevó al conflicto en los tiempos modernos. Empezó en 1921 con la separación y empezó aún antes de eso, con Oliver Cromwell en 1840. Hubo un odio al gobierno británico en Irlanda. 1921 quizás fue el último momento que definió todo. Y el republicanismo irlandés contra el Estado británico es un poco como Al-Qaeda en Irak contra las fuerzas ocupantes de la coalición. Yo vivo en Norte de Irlanda y toda mi familia, mi padre, mi abuelo, bisabuelo también vivieron ahí. Pero a mí me miran un poco como si fuera una fuerza ocupante. Hay una disparidad entre Gran Bretaña y Irlanda. No sé si Sean Russell, el jefe de Estado del IRA durante la Segunda Guerra Mundial, murió en un buque durante la guerra contra Hitler. El IRA intentó vincular las tropas a través de la insurgencia. Y el IRA en esos momentos, cuando se construyó el Titanic en Belfast, Holland y Wolf que construyeron las naves, el IRA destruyó, quitó las montañas para que pudieran bombardear. Eisenhower, cuando se convirtió en comandante en jefe de las fuerzas del día D, dijo a Churchill sobre el problema irlandés, que era presidente de Irlanda. Por lo que quiso Eisenhower era tener Cork, Dublin, Rossler. Son puertos irlandeses muy buenos. Y Eisenhower sugirió que por qué no se invade al sur de Irlanda. Y Churchill dijo, políticamente no es una idea muy buena. Por lo tanto, no es el discurso entre Irlanda y como ellos se ven en el mundo y Gran Bretaña, hay un gran legado ahí que un lado ve de una manera y el otro lado lo ve de otra manera. El norte de Irlanda es un país muy pequeño, 1,6 millones de personas. La mayoría de la gente les ha afectado el conflicto. El conflicto no era tanto un conflicto religioso. No se habla de Irlanda del Norte como un conflicto cristiano, como se habla de los islamistas. En esencia, el norte de Irlanda es 55% protestante. El sur de Irlanda es el 98% católico. Y antes era 86% y 14%. Los dos hombres que llevan el ataúd, ayer hablamos de la violencia, violencia que es sin conocimiento. Y yo recuerdo que conocí a estos dos hombres hace muchos años. Ahora estos hombres están en el gobierno de Norte Irlanda. Habíamos derogado de un derecho, de derechos humanos, perdón. Y uno de ellos era, se podía parar, detener a las personas y hacer una búsqueda. Buscar, mirar en el vehículo, mirarles a las personas. Yo detuve a estas dos personas en una zona rural. Y estaba yo, tres, cuatro más oficiales. Los paramos, los registramos. Y me dijo, ¿ha terminado su registro? Y yo dije, sí. Y los dos se marcharon, se fueron del vehículo, se bajaron del vehículo, me dejaron las llaves del coche. No sabía yo qué hacer con las llaves y el coche. Conocían la legislación mejor que yo. Eran personas muy inteligentes. Y sabían cómo explotar el derecho. Cuando hablamos de la respuesta, porque todo este tema es cómo se responde a la crisis. Las fuerzas, cuando hablamos de las fuerzas, hablo también de los militares y la policía. Cómo se responde a las crisis. Las personas en las fuerzas saben qué tienen que hacer, porque es algo que se sufre. Nuestra crisis tenía mucho que ver con el movimiento de derechos civiles, que era que el IRA atacó y lo convirtieron en otro problema. En 1969, 70, de los derechos de los negros, cuando Martin Luther King hacía manifestaciones para los derechos civiles en los Estados Unidos, estudiantes en París, y nuestros propios movimientos de derechos civiles en Norte de Irlanda. Voy a dejar un poco las palabras por un lado y mostrarles imágenes. En muchas de las imágenes, yo voy a Google, escribo limpieza étnica en Google. Y la limpieza étnica, todo el mundo lo asocia con un libro que no me acuerdo quién lo escribió, que dijo que la limpieza étnica empezó en Bosnia. Que con el término limpieza étnica, fue acuñado en el norte de Irlanda, cuando mataron a los propietarios de terrenos, de tierras en la frontera. Se hizo de una forma más dramática en los Balcanes. La ira provisional era muy inteligente. Exageraban todo. Así que por un lado de la comunidad estaban a favor y otros en contra. Volviendo a la crisis más moderna, donde los derechos civiles llevaron a... Convertieron... ¿Qué es lo que pasó en otros lugares del mundo? El 11 de septiembre es una representación gráfica de todo eso que todo el mundo recuerda. Y también los atentados de Madrid. España tuvo un problema de esto mucho antes de los atentados de Madrid. También es otra complicación. Y también en Irak, los problemas después del 11 de septiembre, la guerra en Irak y cómo se realiza en las fuerzas. ¿Cómo reaccionaron? Antiterrorismo. Antiterrorismo. Contraterrorismo. Estamos hablando de terrorismo. Y me recuerda la primera lección que aprendí como policía joven. Era el que utiliza el empleo de violencia. Antiterrorismo. Contraterrorismo. Contra insurgencia. ¿Cómo lo quieres llamar? Son todos básicamente formas de la misma cosa. ¿Cómo nos oponemos al terrorismo? Personas dicen por definición, por lo tanto, que nosotros somos terroristas, que es otro argumento. Y un defensor debería buscar cambiar al ataque en cuanto tenga el beneficio de la defensa. Personalmente, yo veo que antiterrorismo es una estructura buena de antiterrorismo. Sería igual que un boxeador. Simplemente tiene unas pocas posibilidades para atacar al oponente. ¿Claus Witz? ¿Lo conocen? ¿Claus Witz? Sobre reacción en Irlanda del Norte, ¿cómo lo hicieron? Introdujimos la carcelación. Y bastante rápidamente, y para la minoría católica en el norte de Irlanda, que no tuvimos ninguna inteligencia en absoluto bajo la amenaza de ir a profesional. Un poco como ha dicho Michael, sobre que no estamos recopilando, no estábamos viendo los nuevos enemigos. Lo hacíamos al revés. Y cuando vemos la respuesta de la policía en esos momentos, era algo de aficionados, y llegó al punto en que había tanto desorden que la policía local tuvo que llamar al ejército británico, y el ejército británico tomó las calles de Norte de Irlanda. Y por lo tanto, tuvimos encarcelamientos. Un poco como la guerra en Irak, Guantánamo, en Cuba, con este territorio. Y básicamente resulta una tensión, detención, sin juicio. Y lleva un mensaje a la minoría que no les vamos a tratar justamente. Y de nuevo se trata de percepción. A veces la percepción es más importante que la realidad. ¿Cómo nos vemos como un jugador justo o no? Y lo mismo pasa en Cuba. Las personas que antes estaban en la frontera y veían que la coalición era buena, y ahora piensan al revés. Piensan que Bin Laden es un millonario, pero ha dejado todo para vivir en una cueva. Cree en la lucha. Quizás debido a esta sobreactuación, creemos también otra crisis. De nuevo, en Google busqué modelo de guerra y de justicia. Tradicionalmente, lo que pasa en Norte Irlanda es introducir los militares. Teníamos un modelo de guerra con una primacia. Las personas, cuando dijo el coronel, es lo que iba a hacer en una zona específica, había que decir que sí, porque él era el responsable y no tú. El otro aspecto que la sociedad normal tiene, cuando vamos a Kent, o Surrey, o Massachusetts, o donde sea, y tenemos un policía normal. Tenemos un sistema de justicia penal. Y probablemente encontrarán lo mismo en España, que en Norte Irlanda también son similares, a veces a medias. Muy verdad, a medias. Hemos encontrado la simpatía que la ira profesional tiene con los separatistas vascos y también simpatizantes con la organización de liberación de Palestina. También hemos cambiado de ser policías normales, intentando ser el policía típico con su casco, a un servicio policial que llevamos chalecos, llevamos metralladoras y nos transportamos en helicópteros. Las circunstancias han llevado a esta circunstancia. Y con la violencia republicana tenemos el revés de la violencia. Y es lo que ha pasado en Irak con la insurgencia sunni. La minoría sunni no estaba de acuerdo con la democracia impuesta por el occidente en Irak. Llevó a su propia insurgencia. Una reacción violenta. Así que hubo conflicto dentro de los sunnis, chía, fuerzas de la coalición en medio. Y de nuevo encontramos muchas personas que pensarán que lo que se está haciendo en España no hay otro método. Y pasó lo mismo en Norte Irlanda. Cuanto más intenso el conflicto encontraré más capacidad que tiene el Estado entre la policía, los militares, entre la paz y la guerra. Si esto lo tomamos como una sobreactuación en Guantánamo, si vemos una imagen más amplia en el mundo, no tanto lo que hablo aquí como al-Qaeda, estoy hablando más de insurgencias, que está más estructurado, organizado en Irak, más descentralizado en el resto del planeta. Tenemos a la policía iraquí. Y cuando yo me marché, yo vine de Norte Irlanda, yo pensé que lo que funcionó para nosotros funcionaría para ellos. Hay ciertos aspectos que no se puede migrar, que no se puede traspasar. En Indonesia, si alguien ha estado en Indonesia, Filipinas, me he dado cuenta que todo el mundo que está aquí hoy nos vestimos de forma europea, más conservadora, son los colores de invierno, es la colección de invierno lo que estamos llevando. Hubo un programa en Indonesia, en Jakarta, y intentamos, o el tema de la forma del entrenamiento era cómo había que vestirse para no destacar en su ciudad. Eso es parte de su... Esta persona vistió color rosa. Y yo estaba a punto de decir, vas a destacar, pero luego pensé, no, vamos a dejarlo pasar. Porque si esto estaba en casa, veríamos a alguien vestido de color rosa paseándose por la calle y nada más. Conforme iba paseando por la avenida y dio la vuelta a la esquina, todo el mundo alrededor llevaban colores igual de fuertes, así que ella no destacaba en ese color. El que destacaba era yo con mis ropas occidentales. Quizás este es para darle una idea de la cultura, que hay que conocer la cultura. Los problemas en Irlanda no se podían trasladar directamente. Lo que funciona aquí no funciona ahí. Hay muchas matizaciones en el mundo árabe. Hay diferencias entre Norte Irlanda y España también, y diferentes naciones. Para el al-Qaeda en Irak. El al-Qaeda en Irak dicen que todo lo que hacen es muy estratégico, emplean las debilidades del sistema de justicia. Y si reconsideramos la encarcelación, vemos el ejército británico, encarcelaban a personas que toda la comunidad no sabía que eran inocentes, hombres que tenían 70 años, que venían de antes, y estas personas no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Aquí hubo una curva fuerte de aprendizaje y muchos perdieron. Y se equivocaron mucho en el camino. Lo que yo podría decir, que finalmente lo que personas decían que era de una ley difícil, dura. Tuvimos que los atentados del metro en Londres, ¿recuerdan los atentados en Londres? Sí. ¿Alguien puede nombrar a alguna víctima de estos atentados? ¿Alguien sabe el nombre del brasileño inocente que mataron ahí? Probablemente todos. Y esa es esa comparación. Y son los fracasos, los fallos de inteligencia. Se centran más en los fallos que en el éxito. Barbara Wilding, que está en Sur de Gales, en la policía de Sur de Gales, ella era una de las arquitectas de lo que se llama la Operación Cretos. Y eso es el atentado de martirio, de los atentados de suicida. Y después de matar al demenso, del brasileño, que admitió que no podían enfrentarse a una amenaza viva, dinámica. En muchas de las doctrinas, de las pautas, se había relegado a la policía. La amenaza de terrorismo iba a ser estática y transparente. Los terroristas les dan suficiente tiempo para ir a tratarlo. Pero el mundo no es así. El mundo real no funciona de esa manera. Probablemente podrán identificar a Sakaoui. mis compañeros americanos ya lo han nombrado y conocen mucho más el tema que yo. Si pasamos de una crisis, de una sobreactuación, en el norte de Irlanda, llegamos hasta finales de 70 para entender las cosas. Hasta los 70, 80, no tuvimos una estructura fuerte que podía llevar a cabo la inteligencia. El único sitio donde no tenía responsabilidad de seguridad del MI5 era en el norte de Irlanda. Una rama especial era una entidad cuando existe inteligencia, hace falta personas para demandar. Hace falta un equipo de vigilancia. La fuerza de ese equipo de vigilancia, si alguien sale a tomar una taza de té en una zona, tiene un acento local. Por lo tanto, necesitan tener ese acento local para mezclar bien con el pueblo. Hubo un inglés en el ejército británico que hacía un trabajo. Teníamos una unidad que se llamaba la unidad de apoyo especial que se criticó mucho en los años 80. Eran los civiles desarmados que habían matado. Y eso era también uno de los muchísimos errores. Encontrarán que esas entidades todos estaban controladas por lo que se llama un grupo de tareas y de coordinación. Es un núcleo que recibe la inteligencia y saben quién tiene el mejor plan. Como un plan de negocios, quién puede tratar esta inteligencia y se hizo un plan. Se presentó a la policía porque la policía ya tenía la primacía. No era el jefe, no era el comandante, era el policía señor, que era el hombre que tomó por lo que se llamaba. Y no era el terrorismo. No era el terrorismo. No era el terrorismo. Aquí se mataron ocho terroristas en este pueblo pequeño. En este pueblo pequeño, era una unidad como el Bismarck de los alemanes, de la flota de los alemanes. habían tomado una jefatura de policía y lo que iban a hacer era matar a las policías dentro, coger las armas y luego explotar la jefatura comisaria. Habían matado antes a protestantes en la zona y todo era para desencadenar el conflicto, hacer Norte del Andal no gobernable. La necesidad era tener una cobertura en esta zona y eso manifestó la siguiente vez en 1987 hubo una reacción de SAS, hubo una víctima civil, un par de soldados, dos policías también, pero lo que eso muestra al público en general era que todo el mundo se dieron cuenta que no estamos capturando a todo el mundo, pero lo que estamos haciendo es muy selectivo. De la misma manera, al Sakawe lo cogieron en un ataque con dos aviones, su mujer y su niño también fueron muertos en el ataque, el atentado. Pero encontramos que la dinámica de Irak es mucho más intensa que el norte de Irlanda. Es muy difícil comparar los dos conflictos porque Irak es mucho más intenso. normas, pautas. Si no se cumplen las pautas, hay problemas. Cuando yo estuve en Irak, había oficiales de inteligencia con los militares y el benchmark moderno en Europa, no sé lo común que es en España, pero hay mucha burocracia para realizar ciertos aspectos de una evaluación de riesgo que hay que realizar. Yo pregunté a estos hombres en Irak qué empresas de evaluaciones de riesgo rellenan, quién les da permiso. Y me dijeron, no tenemos tiempo para la burocracia. Los benchmarks modernos en Europa dicen que tenemos que ser responsables y saber cuál es esa responsabilidad si cumplimos con los derechos humanos, si es políticamente correcta la doctrina. Y cómo funcionan los derechos humanos. Hubo un atentado reciente, un hombre sospechado del complot contra unos aviones británicos en Pakistán hace pocos días. Y vemos miembros del Parlamento que hizo un asesinato por la inteligencia británica. ¿Qué tenían que ver con ese asesinato? Los derechos humanos, ¿cuáles son los derechos humanos de esas personas? Y todo va hacia los terroristas, donde los derechos no hay responsabilidades. Tony Blair, cuando estaba en... miraba para retirarse de la Convención Europea de los Derechos Humanos. ¿Qué pautas? Tener esas pautas... Antes el policía era un trabajo y no una profesión, pero la profesión tiene unas pautas. Cuando picas en Google modelo perfecto, este es el tipo de imágenes que obtienes. Irlanda del Norte era un modelo perfecto en cuanto a estructura para militar, pero no se puede comparar con otros modelos. Pero sí que se basaban en una serie de principios básicos que se podían transferir. Creo que fue Trotsky que dijo... No todo el mundo se puede salvar. Eso es lo que dijo. Siempre hay errores. Me gusta la definencia de inteligencia. Encontrar aquello que nuestro enemigo quiere mantener secreto. ¿Cómo? Y los medios para descubrir. Es imposible encontrar todo lo que queremos. Cuanto más intenso sea el conflicto, más riesgos correremos y más acciones tendremos que emprender que puedan tener consecuencias negativas, lo que pasa en Irak, etc. Necesitamos unos ataques previos antes de que las fuerzas policiales puedan llegar después. Esto, por supuesto, supone un gran esfuerzo y, desde luego, bajas y víctimas. Ven aquí un jugador de fútbol mítico. George Best. ¿Lo conocen? ¿Se acuerdan de él? Quería terminar con esta imagen. Simplemente. Gracias. Gracias. Gracias.